Esto es lo que nosotros le llamamos el laboratorio, donde hacemos la extracción de la miel. Nosotros traemos los panales en estas condiciones, fíjate, la miel madura, está todo sellado, tapado, con cera. Esto significa que tiene menos del 18% de humedad. Y aquí es donde le quitamos la capita de cera. Al quitarle la capita de cera a estos panales, los ponemos acá en la centrífuga. Mira, yo esto te lo voy a poner para que tengas una idea. Todos los marcos van puestos en cada canasto y ahí podés observar, mira, ya a esta velocidad, ya la miel ha salido de un lado. Esto se hace este movimiento, se giran, digamos, los panales y se vuelve a sacar del otro lado. Ya con esta velocidad, al estar la miel líquida, digamos, está blanda, sale. Toda miel que nosotros sacamos del extractor pasa a tambores de decantación, donde todas las impurezas de la miel se suben hacia arriba. La miel se limpia por sí sola. Cuando la miel se limpió, más o menos unos 8 o 10 días, por los grifos de abajo, la almacenamos en estos tambores. Mirá, estos son los de almacenamiento o de exportación. Acá podés observar, este es un color de miel, ¿ves? De las floraciones generalmente de monte, que son oscuras. Y acá podés ver otro color más, que esta ya está completamente cristalizada. A esta miel, yo para poderla fraccionar, yo la caliento con esta serpentina eléctrica que no pase los 70 grados para que no pierda las propiedades. Cuando la miel está blandita, yo aquí en forma artesanal la voy fraccionando y acá podés observar los distintos colores que todo esto, como les decía, lo da la floración. Bueno, acá podés observar los distintos colores que tiene la miel. Tanto el color y el sabor de la miel, todo depende de la floración donde trabaja la abeja. Nosotros, los apicultores, sabemos decir que está la miel de hierba y la miel de yuyo. Hay mieles que tienen más minerales que otros, hay mieles que son más medicinales y todo eso depende del lugar donde trabaja la abeja. Uno de los diagnósticos de la pureza de la miel es cuando endurece. Generalmente las de color claro endurecen mucho más rápido que las de color oscuro. Pero toda miel pura se azucara. Te voy a decir también que lo bueno de la miel es la enzima de la abeja. La abeja chupa el néctar, lo pone en su buche melario, lo procesa, le pone su senzima y después la come. O sea que el antibiótico de la miel es justamente la enzima. Jerárquicos Salud Asociate llamando al 0800 555 4844 Jerárquicos Salud Más de 20 años brindando servicios de salud.